Bienvenidos, vamos que el día de hoy con un ejercicio, mírenlo, vigas estáticamente indeterminada, fízen, tres patines y un apoyo fijo en A. Vamos con este ejercicio, es un ejercicio del libro mecánica de materiales de James Geer, este es de la quinta edición, dice una viga continua con tres claros ABCD, entonces ahí está la viga, los tres claros y a todos los tres espacios L, 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 la dimensión de cada claro, soporta una carga uniforme con intensidad Q, que es la que está aquí sobre la viga, uniformemente distribuida de intensidad Q, determine todas las reacciones en esta viga, entonces fíjense, una, dos, tres, cuatro reacciones hay que determinar, y también me pide tracer los diagramas de fuerza cortante y movimiento flexionante, identificando todas las ordenadas críticas, entonces vamos a dibujar los diagramas y vamos a mirar los puntos críticos en el diagrama, y obviamente todo esto lo vamos a hacer aplicando el método de superposición y haciendo el uso de las tablas. Bueno, y sin más preámbulos comencemos, entonces, esta es una viga estáticamente indeterminada porque, fíjense, las reacciones en la viga son las siguientes, y estas serían todas las reacciones, ¿no? Tenemos cinco reacciones, sin embargo, si nos fijamos, este es pasador, ¿no? Como es pasador hay dos reacciones, una horizontal y una vertical, pero fíjense en que esta carga Q es totalmente vertical, y todas estas reacciones son verticales, luego de esta reacción ya sabemos de entrada que esta reacción vale cero, por eso el ejercicio ni siquiera la coloca. Entonces, únicamente tenemos cuatro reacciones y todas son verticales. Ahora, para esta reacción la coloqué RA, la reacción en A, sobre la Y, pero porque estaba también la X, pero como la X ya dijimos que era cero, entonces simplemente se coloca la reacción en A, que ya sabemos que es toda vertical. Y así están las cuatro reacciones planteadas. Antes de continuar, vale la pena aclarar que es viga estáticamente indeterminada con una indeterminación grado 2. ¿Por qué? Cuatro incógnitas, mire, solo dos ecuaciones, solo puedo hacer sumatoria de fuerzas en Y, porque solo hay cargas verticales, y sumatoria de momentos respecto a cualquier punto. Por lo tanto, dos ecuaciones contra cuatro incógnitas. Si restamos, eso nos queda 2. La diferencia es el grado de indeterminación, entonces es indeterminada de grado 2. Lo siguiente es la selección de las reacciones redundantes. Tenemos varias opciones. Entonces, fíjense, esta es una de las opciones. Yo conseguiré como redundantes la reacción RC y RD, mirelas. Las conseguiré como redundantes. Eso quiere decir que esta viga, tal como está, mire, por el método de superposición, la voy a dividir en dos. Voy a decir que esto equivale, que esto es igual a la viga cargada con carga uniformemente distribuida, emboladizo, mire, emboladizo, simplemente apoyada. Simplemente apoyada porque tengo punto fijo y tengo patín. Entonces, es una viga simplemente apoyada. Este emboladizo de esta sección. Entonces, viga simplemente apoyada con extremo emboladizo y con una carga uniformemente distribuida Q. Más, ¿cierto? Para completar, entonces, más mi viga simplemente apoyada con extremo emboladizo, más dos reacciones aquí, verticales, o dos cargas verticales. Esas dos cargas, pues, corresponderían a estas dos reacciones. Y tenerla así es equivalente a tener mi sistema así, mirenlo. A tener viga simplemente apoyada con carga uniformemente distribuida, más viga simplemente apoyada con cargas puntuales. Sin embargo, no me es conveniente así. ¿Por qué? Resulta que si vemos un poquito la estática del ejercicio, vamos a ver que la reacción en A y la reacción en D valen exactamente lo mismo. Y que la reacción en B y la reacción en C también tienen el mismo valor. Esto por esta simetría que hay acá. Entonces, debido a esa simetría, lo más conveniente, por ese valor de que esta reacción en B y en C son iguales, me conviene más estas tomarlas como las reacciones redundantes, la reacción de B y de C. Y bajo esa condición, entonces tendría lo siguiente. Voy a quitar esto. Tendría esta situación. Entonces, fíjense, ya no tomé viga simplemente apoyada con extremo en voladizo, sino solo simplemente apoyada. Mire que los apoyos están en los extremos y este es patino. Entonces, se llama simplemente apoyada. En la cual, la primera soporta toda la carga uniformemente distribuida. O sea, voy a decir que toda esta situación, todo esto, equivale o es igual a esta situación. Viga simplemente apoyada, carga uniformemente distribuida a lo largo de ella, más esta situación. La misma viga simplemente apoyada con dos cargas. Bueno, subamos las cargas. Ahí están las dos cargas, que serían la reacción en B y reacción en C, pero yo las veo como cargas que están aplicadas a esta viga simplemente apoyada. Y si subo las dos situaciones, fíjense, se me genera esta situación. Y aquí estoy aplicando el veto de superposición. La solución equivale a la superposición de esta solución más esta solución. Nuestro siguiente paso es expresar RA y RD, las dos reacciones acá, en términos de las dos redundantes que son RB y RC. Entonces, para eso me vengo aquí a mi viga. Fíjense, tracé una línea exactamente en la mitad de la viga para ver la simetría, ¿no? Hay simetría en distancia entre B y C, entre los apoyos B y C, y entre los apoyos A y D. Hay simetría. Luego, por esta simetría voy a decir que el valor de la reacción en D es igual al valor de la reacción en C, y que el valor de la reacción en A es igual al valor de la reacción en D. Le repito, por la simetría que guardan respecto al centro de la viga, en distancia y en cargas. En cargas porque fíjense que toda esta uniformemente distribuida del lado derecho es la misma uniformemente distribuida del lado izquierdo, ¿no? Bueno, pero ahora hagamos sumatoria de momentos respecto al punto A, respecto a uno de los extremos, igual a cero. Entonces, ojo, rotaciones respecto al punto A. Ahí, este es el centro de la rotación, ¿no? Ténganlo en cuenta. Entonces, arranco. Esta carga RA, pues no genera momento por pasar sobre el punto de la rotación. La siguiente carga, pues es la carga RB. Sube. Entonces, yo roto subiendo alrededor de A. Luego, el valor de la rotación es esta distancia, la distancia desde RB hasta el punto A, que es L, ¿no? Por el valor de la carga. O sea, RB, la fuerza RB por la distancia L. RB por L. Y positiva, ¿no? Porque va en sentido antihorario esa rotación. Bueno, y ahí la tengo. RB por L. La siguiente rotación, la que genera RC. Entonces, como RB va subiendo, yo subo y voy rotando aquí alrededor de A, que es mi punto de rotación. Entonces, esa rotación también es positiva. ¿Y cuánto vale? El valor de la carga. La carga, pues, RC. La distancia desde RC al punto de la rotación, la distancia perpendicular, 2L, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener positiva y vale 2L por RC. Listo. La siguiente rotación me la genera RD. Entonces, va subiendo, igual yo subo, rotando alrededor de el punto A, ¿cierto? Esa rotación sería positiva. Entonces, nuevamente, una rotación positiva acá. ¿De valor cuánto? RD, que es la fuerza, la magnitud de la fuerza, RD, mírenla, por la distancia que hay desde acá hasta acá, hasta el punto de rotación A, 3L. Entonces, esto por 3L. Y me falta la fuerza equivalente de toda esta carga, ¿no? Entonces, toda esta carga debo sacar su equivalente. Entonces, ahí está la fuerza equivalente, es la fuerza roja. La fuerza roja va a equivaler a toda esta carga azul, ¿cierto? Recuerde que el equivalente se halla como el área de la figura de carga. Como esta figura es un rectángulo, el área de rectángulo es base, que es 3L, la longitud de la viga 3L, por la altura. La altura de carga es Q. Entonces, aquí será 3LQ. 3LQ. Esa es la carga roja que equivale a toda esta carga azul. ¿Dónde se coloca? En el centroide del rectángulo. El centroide del rectángulo, pues, está en la mitad de su base, o sea, en la mitad de la longitud de la viga. Y esta distancia, con respecto al punto A que estoy haciendo la rotación, fíjense, sería L más la mitad de L, o sea, 3L medios, ¿no? O 3 medios de L. Listo. Esa es la distancia. Luego, el último momento es la distancia, 3 medios de L por la carga, 3LQ, ¿cierto? Ahora, ¿qué rotación? ¿Cómo es la rotación que genera esta fuerza 3LQ? Entonces, como va bajando la carga, y yo voy rotando alrededor de A, miren, rotando alrededor de A, bajando, esa rotación así, sería sentido horario negativa. Luego, acá el valor de la rotación que acabamos de escribir, que es el producto de la fuerza por la distancia, ahí, la rotación negativa. Y como no hay más fuerzas que generen rotación, entonces cierro igualando a 0, fíjense. Y ahora miremos lo siguiente. Fíjense que aquí está L, aquí está L, aquí está L, y aquí está L. En todos los términos está L. Si yo saco factor común L, entonces me va a quedar L factor común de RB, ¿cierto? Más 2 veces RC, más 3RD, menos 3 por 3, 9, LQ, ¿cierto? Todavía me queda una L acá, porque solo saqué una L como factor común. Ahora, esta L que está de factor común, o sea, está multiplicando a todo, a todo el paréntesis, pues bajaría aquí a dividir. Y 0 sobre L, fíjense, 0 sobre L, pues finalmente me da 0, ¿no? Porque L es diferente de 0, entonces 0 sobre L me da 0. Luego me quedaría la ecuación así. Ahora, como ya dijimos que RC y RB son las mismas, entonces aquí donde está RC, pues digo que es igual a RB. ¿Y qué me queda? Fíjense que aquí tengo un RB y aquí tendría 2 veces RB, entonces ya voy con 3 veces RB y acá más 3 veces RD. Y todo este término que está negativo lo paso al otro lado positivo, entonces pasaría igual a 9 medios de Q por L. ¿Listo? Y de acá despejo RD, ¿no? Entonces paso el 3, entonces me quedaría 3 RD, pasamos el 3 RB al otro lado, entonces 9 medios de Q por L menos 3 veces RB. ¿Listo? Y el 3 que está multiplicando acá, ¿cierto? Este 3 que está multiplicando a la RD, lo bajo a dividir a toda la expresión, hasta lo bajé a dividir, fíjense, dividí al primer término, dividí al segundo término y aquí puedo simplificar, ¿no? Este 3, o bueno, aquí puedo sacar tercera de 3, 1 y tercera de 9, 3, aquí tercera y tercera, y entonces ya tengo la reacción en D. Entonces vamos a decir que la reacción en D es igual a 3 medios de Q por L menos la reacción en B. Y ahí tengo relacionadas la reacción redundante con una de mis reacciones. Y lo que sigue es, como yo considere RB como redundante, entonces voy a calcular la deflexión para el punto B, tanto acá, en la situación de carga uniformemente distribuida como en la situación de carga puntual. Si empezamos por la situación de carga uniformemente distribuida y colocamos sobre el punto A nuestra referencia, nuestro eje X, nuestro eje Y, vemos que al aplicar esta carga uniformemente distribuida en esta viga simplemente apoyada así, tomará esta curvatura. Y el punto B, miren, la deflexión será esta. Recuerden que la deflexión es la cantidad que se desplace ese punto B, miren. Y entonces aquí estoy diciendo la deflexión de B debida a la carga Q. Y acá estoy diciendo la deflexión de B del mismo punto B, pero debido a estas dos cargas puntuales, miren. Será hacia arriba, ¿por qué? Porque al aplicar las cargas hacia arriba sobre mi viga, mi viga tomará esta curvatura. Ahora, este valor será positivo. ¿Por qué? Porque miren mi referencia. Entonces, de acuerdo a mi referencia, esta deflexión debido a esta carga uniformemente distribuida Q, como está por debajo será negativa, esta será positiva. Y si sumo esas dos deflexiones, miren, me tiene que dar cero. ¿Y por qué me tiene que dar cero? Si vamos aquí a nuestra situación de carga, fíjese que en B está el patín. Quiere decir que esta parte de la viga ni va a subir ni va a bajar. Este punto B ni sube ni baja. Si no sube ni baja, cuando yo sume las dos deflexiones debidas a cada una de las cargas, la suma de las dos me tiene que dar cero. Y ahora lo siguiente es ir a las tablas. Entonces, yo escogí también aquí una viga simplemente apoyada, porque es que las tablas de las vigas simplemente apoyadas se consiguen en todo lado. En cambio, la primera situación que les había presentado, viga simplemente apoyada con extremo emboladizo, no se consiguen fácil las tablas. Bueno, traigamos las tablas y miremos las dos situaciones de carga. Y aquí está nuestra tabla, fíjese. Es la tabla de este mismo texto. Aquí está la nomenclatura para que ustedes se guíen. Entonces, acá trabaja como V la deflexión. ¿Listo? Nosotros acá la deflexión la estamos notando como Rho, allá la trabajan como un V. Bueno, y aquí nos dice, para viga en apoyo simple o apoyada simplemente o simplemente apoyada con carga uniformemente distribuida, mirenla, sería este nuestro caso, nuestro primer caso. Y la carga hacia abajo, miren, una carga Q. Entonces, la deflexión es menos QX sobre 24Y, factor de L a la 3 menos 2LX cuadrado más X a la 3. Y esta es la ecuación general, donde X es cualquier distancia desde el extremo A, acá, desde el extremo izquierdo, hacia adelante de la viga. Entonces, la voy a copiar acá. Ahí está, la copié. Menos QX, mire, copié la misma ecuación. Menos QX sobre 24Y, L a la 3 menos 2LX cuadrado más X3. Esta es para esta primera situación, más la segunda situación. Entonces, aquí vamos a sumar la segunda situación, que es esta, fíjense. Viga simplemente apoyada, mirenla, dos cargas a la misma distancia A. Aquí nosotros, esta es la situación, ¿no? Viga simplemente apoyada, dos cargas simétricas, miren, simétricas respecto al extremo. Y nuestra distancia K es la misma, miren, y vale L. L hay desde D hasta RC y L hay desde A hasta RB. Hay simetría, miren, tal como está acá, como está en la situación. Entonces, vamos a sumarle lo que dice acá. Aquí también escojo la primera, porque yo pongo la distancia X. X es cualquier distancia desde acá, desde el extremo A hacia adelante, cualquier distancia. Y ahorita, pues, escogemos la distancia a la cual está B y B está a una distancia L. Pero primero copiemos la ecuación. Bueno, y ahí está, copié la ecuación tal cual, mirenla. Aquí, menos PX sobre 6EY, 3AL menos 3A cuadrado menos X cuadrado. Listo. No me falta aquí cerrar igualando a cero, ¿no? Cerramos igualando a cero porque la suma de las dos deflexiones debe dar cero. Ahora voy a adaptar estas dos ecuaciones a mi situación, a mi punto B, que está a una distancia L del origen, miren. Ahí está, a una distancia L del origen, o sea que aquí el valor de X que voy a tomar para reemplazar en mis ecuaciones es que X vale L. Entonces, aquí donde está esta X la voy a cambiar por esta L, esta X también la voy a cambiar por la L al igual que esta X. Y esta L, ojo, esta L es la longitud, miren, la longitud de apoyo a apoyo. Pero si yo veo acá, de apoyo a apoyo, miren, cualquiera, de apoyo, del apoyo A al apoyo D, toda esa distancia no es L, es 3L. Luego, esta longitud a la que se refiere allá a mi ecuación, estas longitudes, las debo cambiar también por 3L. Al igual esta también la debo cambiar por 3L porque es la longitud total de mi viga. Y acá, en esta parte de la ecuación, X también va a ser el punto donde voy a calcular la deflexión, o sea que X también vale L. La carga P, miren la carga P que tengo acá y miren las cargas P que tengo acá. O sea, esta carga P la voy a cambiar por RB. Esta carga P realmente es RB. Y fíjense que las cargas P van bajando, ¿no? Y en cambio las cargas RB y RC van subiendo. Entonces, debo cuadrar aquí el signo. Entonces, aquí será menos, ¿cierto? ¿Para qué? Pues porque como estas cargas van al contrario de mi situación real, entonces ya sabemos que la deflexión aquí menos con menos me va a quedar positivo porque la deflexión aquí es positiva, sube, ¿cierto? Bueno, y lo mismo. A, A es la distancia, fíjese a la distancia de cada patín a donde están las cargas. O sea que esta A para nosotros también vale L, ¿cierto? Esta A vale L y esta L también es la longitud de toda la viga que será 3L y esta X para nosotros también vale L porque X es la distancia a donde estamos calculando la deflexión. Y la deflexión la estamos calculando desde A a una distancia L que es donde está B. ¿Listo? Y entonces lo siguiente es reemplazar todo esto y dejar la ecuación que me modela la deflexión en el punto B. Y para ello tienes que acompañarme en la segunda parte del video. Para esto te invito que vayas a la lista de reproducción del material complementario y ahí está. Pero esta lista es exclusiva para los miembros del canal. Así que te esperamos. Forma parte de esta comunidad. Membresías desde 2.5 dólares y encuentras mucho contenido. Estoy desarrollando muchos ejercicios de este tema y de muchos otros temas. Acuérdate también propones el video de la semana y de paso apoyas mi trabajo para que siga creando material. Nos vemos en la segunda parte del video.